Desperté dentro de mi sueño, algo me dijo que estabas aquí Es un lugar de mil misterios y los hechizos vuelan sobre mí Desperté dentro de otro cuento, un maleficio me trato hasta aquí Entre tus piscinas y venenos, un remolino gira sobre mí Tu cuerpo, mi cuerpo, encienda en el fuego, tu cuerpo, mi cuerpo, absorbe muy lento Tu cuerpo, mi cuerpo, encienda en el fuego, tu cuerpo, mi cuerpo, comienza el miedo Un hechizo mortal que me infecta, me afecta y no encuentro la puerta para escapar Un hechizo mortal, brujería, mi asfixia, debas de mi vida Desperté dentro de otro mundo, un hoyo negro me trajo hasta aquí Tus brujerías y tus inventos, ahora forman ya parte de mí Tu cuerpo, mi cuerpo, encienda en el fuego, tu cuerpo, mi cuerpo, me absorbe muy lento Tu cuerpo, mi cuerpo, encienda en el fuego, tu cuerpo, mi cuerpo, comienza el miedo Es un hechizo mortal, que me infecta, me afecta y no encuentro la puerta para escapar Un hechizo mortal, brujería, mi asfixia, debas de mi vida Un hechizo mortal, que me infecta, me afecta y no encuentro la puerta para escapar Un hechizo mortal, brujería, mi asfixia, debas de mi vida Un hechizo mortal, que me infecta, me afecta y no encuentro la puerta para escapar Un hechizo mortal, brujería, mi asfixia, debas de mi vida Un hechizo mortal, brujería, mi asfixia, debas de mi vida Gracias por ver el video.